Descubrir el rincón donde se esconde tu deseo de amar En un tecido morderte y sonreír para hacerte molestar Y luego desearte perdón, rendirme tus brazos ahora Para estrenarte suavemente, enseñarte el amor No hace falta ni tragos, tiempo más, soy capaz de estrenarte Aquí en el ámbito, en cualquier lugar, el fuego por ti me ahoga Necesito tan solo quítate y tus ganas me amanecer Y luego desearte perdón, rendirme tus brazos ahora Mis labios Para amarte ahora Para amarte ahora Voy a sembrar en tu cuerpo Y también en tus memorias Y ese momento es ahora Y luego desearte perdón, rendirme tus brazos ahora Y en un tecido morderte y sonreír y ver así cuando te enojas Y ahora Quiero sentir el calor de tu cuerpo Haciendo el amor que nos pase las horas Y ahora Y ahora No necesito ni tragos, tiempo más, no necesito ni tragos tiempo Y ahora Y yo quiero si estemos al sol Es grande Es grande Es grande Es grande Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Voy a denunciar Voy a denunciar a donde vivimos Y ahora Y ahora Tienes que estemos al sol Y ahora Y ahora Tan Y ahora Si Tienen que ser Y En tu forma de acceso Algo que no es tu amor En tu mente Para pasar tu cadera Siempre nada lo que quieras Y es lo que quieras Amor En tu mente En tu mente El dios del bajul de la salsa Imaginada Mi verdadero esta mañana Salió un álbum De este muerto Y el sangre muere Con sus fuerzas Cruzaré el mar Sin ser dañado Por qué, por qué se vuelve Si no podré encontrar Más misericordia Por qué, por qué se vuelve Si no podré encontrar Más misericordia Si no hay ni acuerdo Más misericordia Por qué, por qué se vuelve Si no hay nada mal Más misericordia Más misericordia Más misericordia Más misericordia Más misericordia Por qué, por qué, por qué se vuelve Por qué se vuelve Más misericordia Más misericordia Más misericordia Más misericordia Gracias.